Muy bien, y a esta hora nos acompaña la ministra de las TICS, Karen Aduinien, aquí en el estudio de Marandúa Estéreo y también nos hace compañía el gobernador del Guaviare, Eider Palacio, y el alcalde de San José del Guaviare. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en Marandúa. Pues, ministra, ustedes hoy vienen al departamento con un lema muy importante, las TICS conectan al Guaviare. ¿Cuáles son esas estrategias que ustedes van a estar implementando para que nuestro Guaviare se conecte? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme aquí a Marandúa, gobernador, alcalde. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder contar todas las buenas noticias. Este ministerio no solo conecta, sino que comunica y también reactiva. Y por eso tenemos muchas buenas noticias. La primera buena noticia, 206 colegios conectados a 11 años, con altas velocidades, pero adicionalmente también para conectar a nuestras familias. No solamente a nuestros niños, porque sí, vamos a conectar el colegio, pero también vamos a conectar a las afueras del colegio. Adicionalmente, una segunda medida muy importante, más de 70 antenas en este departamento del Guaviare. De hecho, ahora vamos a visitar a una de las antenas para ver cómo realmente está generando la penetración y cómo los ciudadanos se están pudiendo conectar. Una tercera medida, estamos o conectamos ya 16 zonas digitales entre rurales y urbanas. Y por último, entre el gobernador y el ministerio, vamos a tener más de 3.000 niños conectados permanentes, porque nosotros le vamos a dar al gobernador más de 1.100 SIM cards. El gobernador por ciencia y tecnología, en un apoyo con el gobierno nacional, sacó un proyecto adelante para poder conectar a los niños y se pudieran educar. Y eso va a permitir que hoy este departamento esté en un 70% de conectividad. Adicionalmente, hay algo fundamental aquí, que no solo podemos conectar, sino no conectamos con sentido. Y para eso también estamos entregando tabletas. Ya hemos entregado nosotros más de 1.000 tabletas. En un proyecto también en conjunto con el gobernador van a ser 3.000 tabletas. Perdón, nosotros 1.000 computadores. Y en un proyecto con el gobernador son 3.000 tabletas. Y le prometí al gobernador que vienen 2.000 nuevos computadores para este departamento. Así que esto es un trabajo que no para, que hay que continuar, porque hoy conectividad es equidad. Sin duda alguna, y sobre todo en este tiempo donde la alternancia, donde los niños, especialmente de la zona rural, necesitan esa conexión. Ministra, ¿cómo garantizar que esos puntos que ustedes hoy, o que van a poner, digamos, de internet, funcionen y que tengan, no sé a cuánto tiempo va a quedar funcionando ese internet y que el operador, pues, cumpla? Porque realmente el tema aquí es la falencia de la señal, muchas veces se cae y esos puntos, pues, quedan, digamos, funcionando a muy corto tiempo. Bueno, miren, esto es un proyecto tan revolucionario que va a estar conectado a 11 años. Eso es lo primero que tengo que decir. A altas velocidades y prácticamente quedan conectados todos los colegios de las zonas más apartadas del Guaviare. Con respecto, digamos, a los otros temas que tenemos que seguir verificando, son nuestros 16 zonas digitales que permanecen conectadas y que hay muchas familias hoy van y revisan cómo está la... y revisan y miran si tienen que investigar, si tienen que estudiar, si tienen que trabajar. Y también yo quiero aprovechar y agradecer a nuestros representantes que hoy nos están acompañando, porque gracias a ellos hemos podido tener un presupuesto mucho más alto y eso ha permitido también que sigamos acelerando hoy la conectividad en este departamento. El esfuerzo es brutal, pero falta mucho. O sea, yo no le quiero decir que todavía todo está hecho, por el contrario, hay mucho por hacer y también quisiera contarles a todos los que nos están viendo que aquí tenemos al padrino hoy de el Guaviare, el presidente Asomóvil, que lo hemos ya delegado para que este departamento esté completamente conectado. Así que, señor Samuel Hoyos, usted tiene un gran compromiso y ya saben, si usted lo quiere localizar, yo les puedo dejar el teléfono a todos los del Guaviare para que sepan a quién tienen que llamar para que este... No, le quiero decir una cosa. O sea, es que el compromiso es total, ¿sí o no? Claro, por eso usted lo trajo hoy para que él se comprometa, porque realmente, y sobre todo, especialmente estos días, ¿no?, hemos tenido una falla en el departamento del operador Claro, que ha sido, digamos, que muy molesta para los usuarios que solamente en zonas rurales tienen cómo comunicarse por teléfono. Entonces, nos llaman y nos dicen en la emisora, estamos aquí subidos en el palo tratando de comunicarnos con ustedes, por favor, que algo nos conecte, y que mejore el servicio. Bueno, me voy a comprometer a llevar esta inquietud y también a jalarle las orejas un poco al operador, pero saben qué, esto también es porque estamos cambiando sistemas, estamos pasando de 3G a 4G, hay que explicarle a la gente, la transición también genera un poquito de desorden y de inestabilidad en las redes, pero el compromiso de nosotros es que este departamento quede en un 70% conectado con calidad y que podamos seguir avanzando en todo el mundo, ¿en qué consiste ese pacto digital, ministra? Bueno, el pacto digital tiene varios puntos, consiste en que el gobernador y el alcalde también se van a comprometer a poner recursos, y esto es muy importante, que no solo es un trabajo del gobierno nacional, ellos, de hecho, ya por medio de ciencia y tecnología han podido avanzar para que esos recursos ya estén en las comunidades, y hoy lo pudimos ver, gobernador, gracias a ese trabajo mancomunado, usted ya pudo mostrar la ejecución del proyecto, porque de nada nos sirve a nosotros firmar contratos o firmar proyectos si no se ejecutan, si no vemos el beneficio en la gente, y yo sí quiero dar fe de que hoy esos estudiantes que no tenían conectividad gracias a ese proyecto, hoy tienen conectividad. Y también es importante decirles que, obviamente, aunque tengamos un compromiso alto, el rezago en conectividad en este país no viene de ahora, nosotros venimos haciendo un aceleramiento y nos aceleramos prácticamente porque la pandemia nos conllevó a acelerarnos y a ver la importancia de la conectividad. Por eso, esa unión entre el gobierno nacional, entre el gobernador, entre los alcaldes de este país es lo que van a permitir efectivamente que podamos cumplir estas metas que nos hemos propuesto, que lleguemos con tecnología, ahora el problema, y le voy a contar una cosa, ahora el problema no va a ser la conectividad, y le voy a decir por qué, porque vemos cómo y se van a dar cuenta cuando salgan esos resultados del DANE, ahora sabe cuál va a ser el problema y que tenemos que trabajar la tecnología. Porque muchos de nosotros, cuando tú pasas a 4G, porque estás de alguna manera transitando y estás mejorando la tecnología, también tienes que tener aparatos que sean, que sirvan el 4G. Entonces, eso es un trabajo que también tenemos que ir haciendo y que tenemos que ir llevando a cabo y socializando a todos sobre el sistema. Yo sé que alguien dirá, no, yo con un celular me, ya, me arreglo, me defiendo. No es solamente tener un celular, y les quiero decir, queridos amigos, es que ese celular le genere la calidad, la penetración, y que ustedes puedan utilizar ese celular para todas las acciones de la vida. Sí, ministra, incluso hemos conocido casos de testimonios de niños que nos dicen, mire, yo pasé el año pasado, 2020, en plena pandemia, con el celular de mis papás. ¿Han pensado ustedes de pronto en algún proyecto en el que se vayan a entregar ese tipo de... Tabletas. Solamente las tabletas. Tabletas, y le voy a decir por qué. Tabletas, porque yo creo que nuestros niños se merecen tener una tecnología de alta calidad, una tecnología que les permita a ellos poder estudiar, y que los padres de familia obviamente puedan seguir teniendo sus celulares, porque muchos padres decían, listo, le doy mi celular a mi hijo, pero yo no puedo trabajar tampoco. Entonces, aquí lo que queremos es ayudar a las familias a tener tabletas, a tener computadores, y obviamente también agradecerle a todos los padres de familia el sacrificio que han hecho para que sus hijos puedan estudiar. Y quiero también hacer un llamado para la alternancia. Yo creo que, gobernador, con todos estos proyectos en conjunto, en temas de tecnología y conectividad, también nos podemos conllevar a tener una mejor alternancia, y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Ministra, están ustedes lanzando hoy el proyecto Última Milla Móvil. Ya tenían Última Milla Fija. ¿En qué consiste esta, digamos, etapa de ese proyecto? Bueno, ¿qué queremos? Queremos tan sencillo que más jóvenes de noveno, décimo y once universitarios tengan conectividad. Y por eso hoy, en el Guaviare, posiblemente a ningún ministro se le ocurre lanzar un proyecto nacional, gobernador, porque este no es un proyecto solo para el Guaviare, este es el proyecto nacional, creo que uno de los más importantes que tenemos. Vinimos hasta acá a hacerlo, le dimos esa sorpresa aquí al Guaviare diciendo que desde hoy, están las inscripciones abiertas en nuestra página web, que todos los pelados de Estrato 1 y 2, de los colegios públicos, se pueden inscribir. Se pueden inscribir. ¿Cuántas personas van a ser beneficiadas acá en el departamento con ese proyecto? Tenemos más de 1.200 personas que pueden ser beneficiadas. Y otro número que son, el número para emprendedoras es 1.100 y casi 1.100 para los estudiantes de noveno, décimo, once y universitarios. Sí, ministra, el tema de la conectividad con municipios como Miraflores, gobernador, que usted también sabe, el tema no es solamente fácil, es difícil en el tema geográfico, solamente se llega por avión. ¿Cómo conectarlos también? ¿Cómo vincularlos en que no se queden atrás en este tema de inversión? Mire, yo creo que nosotros estamos aquí beneficiando a todo el departamento. Nosotros, por muy lejos que esté y por muy complicado que sea, allá vamos a llegar a conectar, porque hoy sabemos que el que está conectado es una persona que tiene oportunidades, que puede tener equidad y estamos trabajando muchísimo para poder lograr ese 70% de este departamento conectado. Recuerden eso, 70% del Guaviare conectado. Muy bien, ministra, ustedes recientemente también abrieron convocatorias para proyectos audiovisuales, un tema que aquí en el departamento del Guaviare es muy importante porque hay mucho talento y esta convocatoria que se abre pues llena de ilusión a los jóvenes, a las organizaciones que nos están viendo. ¿En qué consiste? ¿Cómo pueden participar esos interesados? Bueno, tenemos hoy una convocatoria para las productoras audiovisuales, para que nuestros actores, nuestros productores también poder proteger sus empleos. Esto en el marco, querido gobernador, de la reactivación económica. Nosotros desde este ministerio tenemos un paquete de 950 mil millones de pesos para la reactivación y ahí entonces tenemos una convocatoria donde hay diferentes líneas y dentro de las diferentes líneas, tenemos la línea indígena, la línea afro, la línea de campesinos y las productoras, por muy lejos que estén, pueden aplicar hoy al ministerio de las tecnologías para que presenten sus proyectos y puedan hacer sus producciones. Muy bien, pues demos la oportunidad a que el gobernador y el alcalde nos den ese saludo también y cómo se sienten ustedes hoy con la presencia y ese respaldo que está mostrando la ministra Karen Aduin en el departamento del Guaviare, gobernador. Bueno, gracias Laura, saludar muy especialmente a todos los guaviarenses. Yo creo que el departamento del Guaviare hoy está muy agradecido con la gestión de nuestra ministra, la doctora Karen Aduin en desde que era nuestra consejera de regiones que en diálogos permanentes cuando inició la pandemia allí, consejera presidencial, nos ayudó bastante sobre todo el tema de la pandemia, haciendo el enlace entre los gobernadores y el señor presidente y hay proyectos históricos para el departamento que fue ella quien lideró en los diferentes ministerios, como la pavimentación San José Retorno, la primera etapa, la electrificación del sector rural y la pavimentación desde La Paz hasta el Barrancón. Una tarea que, tres cositas, porque siempre hablamos de tres proyectos importantes que allí en la consejería lideraron y que gracias a Dios hoy son una realidad en el departamento, proyectos que van avanzando más del 60% los tres proyectos. Además de eso, desde el año pasado, cuando el presidente cogió su mano derecha, su gran amiga y gracias a sus logros y al cariño de los representantes a la Cámara y los gobernadores tomó la decisión de que nuestra ministra fuera la doctora Karen, inmediatamente se empapó, ya conocía el país y tomó decisiones históricas que necesitaba, entre ellas mi departamento, el departamento que integran los cuatro alcaldes, Miraflore, Calamar, Retorno. Nos hemos visto beneficiados con programas con más de 2.500 niños que hoy tienen internet en sus casas, la última milla presencial en su casa, que lo demostramos hoy que se conectaron, que en algunos momentos se tienen algunos inconvenientes, pero que gracias a esa realidad el año pasado pudieron asistir a sus clases virtuales. No solo los niños, sino los padres de familia realizar diferentes actividades y los profesores estar conectados con ellos. Más de mil computadores llegaron el año pasado y el día de hoy nos entrega 1.013 computadores para los niños de noveno, décimo y once en las diferentes instituciones del departamento del Guaviare. Nos ha apoyado con diferentes programas como la asesoría, el acompañamiento a través de sus asesores, la doctora Katy, en un proyecto muy importante que se va a iniciar a entregar en los próximos meses en el departamento del Guaviare, que es un proyecto de tecnología que se va a desarrollar en los cuatro municipios donde vamos a entregar cerca de 3.000 tables a los niños de todo el departamento del Guaviare en los sectores más alejados, que va a contar con una tecnología desarrollada directamente y asesorada por el Ministerio de las TIC en convenio con la Gobernación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero que el día de hoy nuestra ministra, además de eso, nos anuncie 2.000 computadores más, o sea, estaremos llegando a más de 5.000 niños del departamento del Guaviare, cerca del 50% de los alumnos del departamento del Guaviare van a contar con un medio tecnológico. Hoy nos entrega 1.000 y nos compromete 2.000 computadores más, serían 3.000, más cerca de 3.000 tablets estamos pasando de 6.000 herramientas tecnológicas para los niños del departamento del Guaviare, para esos niños vulnerables que hoy tantas necesidades tienen, que la pandemia nos dejó en evidencia que era una realidad del país, que se necesitaba invertir en tecnología y que el gobierno ha abanderado esa lucha y que la doctora Karen la ha liderado con lujo de detalles y le ha dado esas buenas noticias, no solo al Guaviare, sino a Colombia. Y la mejor noticia el día de hoy, decirle a todos los alumnos de 9, 10 y 11, a los universitarios, a las mujeres emprendedoras, más de 180 mujeres emprendedoras del departamento del Guaviare, más de 1.500 personas directas, familias que se van a beneficiar en este proyecto, porque no son solo los niños, ministra, los niños tendrán el chip, la última milla que se lanzó hoy para el país, se lanzó desde el Guaviare, hoy es protagonista del departamento del Guaviare en un programa nacional, la última milla, que le van a entregar el chip, que le va a servir a los niños para minutos, para conectarse al Wi-Fi, para utilizar las redes sociales como el WhatsApp, como el Facebook y estar conectado, porque hoy el que no está conectado al mundo, no tiene, prácticamente está aislado, y hoy el Guaviare tiene más del 70% de sus guaviarenses conectados. Y vamos a ir allí al Morro, a inaugurar una de las antenas que venía solicitando nuestro alcalde de San José, que venía solicitando el alcalde del municipio del Retorno, antenas que necesitan para desarrollar actividades agropecuarias, nuestros campesinos, más de 73 veredas que se van a beneficiar, actividades de turismo comunitario como el que estamos desarrollando hoy en el Guaviare. Considero hoy, ministra, que como gobernante, como hijo de este territorio, como admirador de un gran hombre, que es nuestro presidente Duque, ustedes le están cumpliendo al departamento del Guaviare, y que los alcaldes, los representantes a la Cámara, con su gestión, con el acompañamiento, han logrado que los ojos del país se volquen al departamento del Guaviare, y que esa Colombia profunda está saliendo de un atraso histórico en conectividad vial, pero hoy, gracias a su ministerio, en conectividad digital, que era lo que necesitaba este... Le damos gracias a Dios porque usted ha puesto sus ojos en el departamento del Guaviare. Sí, muy bien. Entonces, ahora el compromiso queda, ¿no?, ministra, con que el gobernador y el alcalde le hagan seguimiento a esas obras y a esos contratos que se van a quedar acá en el departamento del Guaviare. Ministra, pues, de verdad, agradecerle este espacio, no sé si el alcalde, rápidamente, porque ya sabemos que tiene una agenda muy apretada... Bueno, quiero llamar acá al doctor de Asomovil, para que a través de esta importante emisora se comprometa. Es la petición de todos los guaviarenses. Ah, muy bien. Para que lo más pronto posible, pues, nos mejore la red, desafortunadamente. Está con nosotros, entonces, Samuel Hoyos, él es el presidente de Asomovil. Entonces... Ya usted conoce, seguramente, la problemática en la que hemos estado. Y se comprometió, la ministra lo hizo comprometer aquí en el auditorio. Que quede en firme el compromiso, presidente Samuel Hoyos de Asomovil. Fallan operadores, como claro, han estado realmente fallando mucho en el departamento. ¿Cuál es el compromiso que hace usted hoy con los guaviarenses? Laura, pues, primero, gracias por la invitación. Es un placer estar acá en el Guaviare con la ministra Karen Audinen, señor alcalde, con el gobernador, con los representantes que han sido fundamentales para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones hoy en el departamento. En virtud de la subasta, uno de los operadores asociados en Asomovil, el operador Claro, asumió la obligación de desplegar infraestructura y poner alrededor de 73 antenas en los cuatro municipios del departamento del Guaviare. Y esto seguramente mejorará notablemente la conectividad de los guaviarenses. Nuestro compromiso por mejorar la conectividad del departamento. Hoy se refrenda acá con este compromiso que la ministra nos exige. Nosotros, en todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar las comunicaciones, así lo haremos. Así que cuenten con toda nuestra disposición para seguir trabajando para mejorar la conectividad del departamento. ¿Quedó entonces, ministra, quedó entonces, alcalde, el compromiso? Eso es lo que queríamos escuchar. Laura, aprovecho el espacio para darles las gracias a nuestros representantes. Está el representante David Pulido, Alexander Bermúdez y, por supuesto, Carlos Cuenca, representantes que han estado trabajando articulado con los alcaldes y el gobernador. Gracias, ministra. Nuevamente, mil y mil gracias por esa oportunidad tan grande. Está transformando nuestro territorio. No solamente inversión en conectividad interna, las vías, todo lo que comentaba el señor gobernador. De verdad que usted viene haciendo un trabajo muy importante y de verdad que aplaudo esa decisión tan importante que tomó nuestro presidente Iván Duque. Simplemente, nuevamente, reiterarle. Usted ha hecho un compromiso y yo sé que lo va a cumplir. Y de verdad que mil y mil gracias por la oportunidad que le dan nuestros jóvenes. Hoy, los niños necesitan esa oportunidad. Como le decía, se comprometió con dos mil más. Vamos a ver también nosotros, Guajiu, le digo Guajiu a Jason Pineda. Con cariño. Si nosotros, con los recursos de calidad de SGP, podemos también comprometernos a comprar o cofinanciar para obtener más computadores para que podamos llegar a todas las familias que realmente hoy lo necesitan. Gracias. Gracias a ustedes por este espacio, ministra. De verdad, estamos entonces muy satisfechos con ese compromiso, sobre todo, porque es el llamado desde las comunidades. No solamente acá en los cascos urbanos, sino la ruralidad, que son los que nos escuchan a diario y que somos nosotros los que también les transmitimos a ustedes esas inquietudes y esas quejas. Ministra, solamente una última inquietud. ¿Llegó usted acá en bicicleta? ¿También se va a ir en bicicleta? ¿Por qué está promoviendo todo este tema de andar en bicicleta? Bueno, Laura, primero muchísimas gracias por invitarme. Pues yo creo que la bicicleta nos genera no solo el ejercicio, sino la naturaleza. Sentir y vivir lo que viven todos los días aquí nuestra comunidad, los del Guaviares. Entonces nos sentimos muy contentos de estar aquí y seguimos conectados porque recuerden que conectividad es equidad. Muchas gracias. Gracias.